Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Legend of Kingdom Rush, ¿vale? Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día. ¿Y qué camino vamos a coger? Vamos a coger este, venga. Dificulta para respirar. Una nube atraviesa los picos de las montañas. Cuanto más ascendemos, más nos cuesta respirar. Busca salidas de aire. Menos malo. Nos detuvimos y exploramos la zona hasta que divisamos una serie de salidas de aire que nos ayudaron a seguir respirando. Vale. ¡Ojo! Está clarísimo, ¿no? Muy bien. Pues ahora sí podemos continuar. Vamos a ver. La reña de la aldea. Por último, ya te digo, esta cabra escapó de mi granja anoche. Afirma el granjero. ¡Tontería! Esta siempre ha sido mía. Solo quiere robarla. Responde el comerciante. Decidimos intervenir para evitar que la reña pase a mayores. Calma la agua. Vamos a ver. Nos convencimos de que se calmaran y evitamos que la situación se agravara. Matamos a la cabra. Después de hablar un rato, el granjero decidió con respecto a la cabra. Y a cambio, el comerciante se ofreció a ayudarlo y a encontrar la suya. Perfecto. Vale. Vale. Un truque en el camino. Se nos acerca un viajero con una gran bolsa a su espalda. Hola, tengo medicinas de sobra, pero estoy buscando herramientas para mi viaje. ¿Quieren hacer un intercambio? Esto es genial. Gracias. Vale. Esta vez el asatuto total de un personaje elimina a agotado y cura la herida. Agotado es estos dos menos, ¿verdad? Bueno. Me viene bien. No lo podemos guardar. Agotado es de cristal. Cristal es valioso y bastante poderoso. Busca cristales curativos. Pudimos captar la energía de algunos de los cristales y los recolectamos. Vale. Puedo subir un personaje de nivel. Vamos a subir a este. Vale. Bien. Pues ahora ya sí hay que combatir, chavales. Vamos a ver. Cómo hacemos esto. No tengan miedo. No les dolerá. Mucho. Por el amor del resplandor. No se metan donde no los han llamado. Vale. Le he aplicado quemado. A ver. Buena máquina. Esto es un máquina. Como podéis comprobar, es un Fira. A ver. Dime un target. Vale. Hostias. Vale. Lo hemos matado. No hemos quitado un problemón. Pero un problemón. Hijo de puta. Hemos quitado un tremendo problema de encima. Vale. El medio sangrado. ¿Quieres vivir para siempre? Perfecto. Vale. Me ha dado la armadura. Cuidado y aprende. Vale. Está tuneado. Se muere. Está muerto. Perfecto. Perfecto. A ver. Conforme avanza. Se nota mucho. La. Cuando lo subes de nivel. Se nota una barbaridad. Sobre todo en las habilidades. Es que está rotísimo. Vale. Este tío está tocado. Pero bueno. Ya está. Vamos a esperar. A que perdiese algo más de vida. Vale. Estos cristales. Se dio objeto durante la aventura. A ver. Navaja suiza. Viajamos hacia nuestro destino. Con diferencias sobre qué camino tomar. Y discutiendo sobre las decisiones que hemos tomado. Después de todo. Salvar el mundo puede ser estresante. Mierda. Resonamos nuestras diferencias con éxito. Mientras continuábamos marchando. Vale. Esto de los cristales que es. Alto ahí. Vale. Vayan por ellos. ¿Quieres vivir para siempre? Sí. Vale. Este tiene un cometido. Simplemente. Que ha intentado matar. Israel el Fog. Vale. Básicamente. Derrota 100 enemigos. Otro muerde el polvo. Ya está muerto. No importa. Se ha llevado uno por delante. Así que a mí no me importa. En absoluto. A ver. Armadura extra. Nada. Vale. Vale. Aquí he venido. Cuidado y aprende. Vale. 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 Ese es importante matarlo. ¿Dónde lo has parado? Vale. Hijo de puta. Dios mío, qué pereza. Vale. 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 A lo mejor no. Seguro. Vale. Pero bueno. No pasa nada. Aquí hay que dar. Uno tiene que dar la vida aquí. Uh, ha tanqueado eh. Lo que pasa es que este lo va a matar. Ah, pues no. Lo ha matado eh. Vale. Vale. Elena, vamos atrás. Les voy a parar. No estuneo. Perfecto. Es una locura. Me ha costado quitarle la vida. Dime un target. Vale. Ojo se ha muerto. Vale. Se ha hecho 6 de daño. Así mismo. Puta locura. No tiene armadura. Así que perfecto. Let's go. No me jodas que tengo que cargarme esa mierda. Sí, parece que sí. Tengo que cargar los cristales. Cuidado y aprende. Vale. Mi turno. Les voy a parar. ¿Quieres vivir siempre? Para siempre. Cuidado. Perfecto. Le he quitado la armadura. Cuidado. 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 Perfecto. 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 Vale, vale, vale. Estas están guapísimas. Estas me han gustado. Que flipas. Este nivel. A ver. Podemos subir de nivel a alguien, ¿verdad? Esta que está tocadísima. yo creo que sí le damos 100 monedas vamos a aumentarle el daño a alguno de estos personajes cantidad de daño este es batman loco no hay aquí nada así para hacer parece parece pues nos enfrentamos ya al boss final la ruina del templo de nubendaval una luz potente brilla a la distancia y tiñe el cielo de un sombrío tono escarlata al llegar a la ruina del templo notamos una gran torre de aspecto espeluznante donde una vez se erigía la torre en rayo de sol con un troll deforme bloqueando el puente esperamos a ver si la torre por fin está lista vio jefe nubendaval es nuestro al fin quiero decir tuyo justo a tiempo vienen a maravillarse con la nueva torre silencio sus troles no han podido detenerlo que que iriza exige su sacrificio lo haré yo mismo aquí vienen no nos fallen de nuevo deténganse nubendaval no les pertenece sir geral ya debería haberte jubilado no pero desearás que lo haya hecho uff esto acaba aquí carguen la torre ostias cuidado vale dame un tiempo vale ok no le afecta el veneno ok bueno hermano hermano que hago no se ahora se ha quedado vendido aquí sabes lo que te digo vale ah muy bien nadie espera la inquisición de los visionarios se pueden atacar los cristales así que vale corto corto menos mal que tira armadura vale eso se tiene que mover de ahí ya ve vamos a ver vamos a ver vamos a ver como hacemos esto he metido 7 vale bueno a ver había que escapar de ahí así que un poco podemos hay que escapar de ahí y tú también muy bien los cristales ha ido ahí en línea con un cristal a vale que eligen un cristal tenemos un problema si se pone cerca como ha sido el caso no hay problema, pero no pasa nada o es que lo tengo que matar con los cristales vale vale, ok, ok, ya está vale vale mi turn vale 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 vale, vale vale, vale creo que he perdido, pero ya sé cómo funciona he gastado al principio turnos tontamente vale he perdido, he perdido vale 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 bueno, espérate no, si, si bueno, he perdido vamos a verlo ahora, eh depende del cristal que elijan no, si hubiesen elegido el de abajo hubiera ganado vale ya sabiendo cómo funciona esto ya es otra cosa esto ahora lo hacemos bien y ya estaría sabía que esto era un trabajo para los a-crash sí eso porque no sabía cómo funcionaba pero bueno, esto es sabiéndolo ya churpadores de templo a-m-4 vamos a ver una leyenda nueva bruja a-m-4 no, pero a mi me gusta este equipo, osea no... osea no... a-m-2 Una pequeña bola de fuego. Ah, espérate. ¿Qué es? ¿Qué es? Empezarlo de nuevo. Bueno, ahora lo vamos a mirar. A ver si es por donde nos hemos quedado. A que comience la aventura. Amigo. Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos un día más a Legend of Kingdom Rush. Cuando palmamos en una de las aventuras, hay que comenzarla desde cero, ¿vale? Para buscar otro camino para poder conseguirla. Entonces, yo estaba empezando a jugarla, ¿vale? Y probablemente lo que haga sea añadir al final de la última muerte, en el final del capítulo, añadiré esta segunda historia a partir de aquí, ¿de acuerdo? Y he decidido ponerlo aquí porque hemos conseguido un personaje nuevo. Como podéis ver aquí, este tío de aquí. Porque vamos a coger otra ruta, ¿vale? Y a ver si nos lo pasamos, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Y a ver si nos lo pasamos, ¿vale? Vale 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 6 de vida Es mucha vida Y ahora le van a pegar un ostión Y se lo van a llevar a ellos Evidentemente Y se muere uno, vale No hemos quitado uno de en medio Vamos a ver como hacemos los siguientes Vale Se lo esperaba, no hay problema Se los tengo que atraer, tienen que venir Si voy yo, me llevo golpes Hostia Bueno, vale, vale No pasa Llevo golpes innecesarios No me puedo mover Vale, estoy enraizado Vale 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 A ver Bien Vamos Estos son débiles, así que no te digo nada del cuidado que hay que tener aquí. Vale, tiene veneno, vamos a ver. Vale, y ahora me voy a ir para atrás. Es que no me queda otra. No me queda otra opción, estoy enraizado. Me va a pecar unos, tío. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, eh. No pasa nada. A ver... Vale, no le voy a tunear, pero mejor hacerle daño. Hacer así. Bien. Perfecto. Vale, vamos a ver. Por aquí vemos por donde vamos, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Una sombra de su antiguo esplendor. Negocia, tienda del gnomo. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que aumenta el daño. Entonces el daño yo se lo quiero poner a este. Esto lo voy a usar. Bueno, nos hemos perdido. Pero bueno, eso me da igual a mí. Pues... Podemos subir de nivel este. Vamos a subir de nivel. A ver, ¿qué camino vamos a coger? ¿Qué camino vamos a coger? Vamos a coger este. Le sobra una moneda. Para un tipo que no ha tenido suerte, amigos. Dice el mendigo cubierto de harapos con su mano extendida. Que no tengo nada, ¿eh? Lo sacó la lengua y se alejó. Hostia, es que si hubiera tenido, lo hubiera dado. Vamos a ver. Miren, tenemos que ayudarlo. ¿Escuchan eso? Vale, es una emboscada, ¿no? Bueno, no es genial. Vamos a ver. No voy a fear. Ah, no. Eh... Vale. Yo me he cargado uno, ¿eh? Ojo, ¿eh? Vale. Vale, le ha quitado uno de vida. Ehm... Vale. Vale. No me he cargado en la oscuridad. Bien. Tenia que haber... Un paseo. Vale. Y se murio. A ver, tú estás muerto. Eh, me lo ha esquivado el cabrón. Vale, bueno, ese estaba muerto ya. Estos no hace falta que peleen, estos se pueden quedar ahí. Vale, muerto. A la caja pino. Vale, salva a ambos aldeanos de los luvos invernales. Vale. Otro logro. Vamos a ver. Cientos de experiencias. Subimos un nivel, ¿no? Vale. Vamos a la tienda misteriosa esta vez que hay aquí. Descubrimos los restos de una carreta que ha sufrido un accidente y algunos objetos valiosos. Hay un robusto cajón cerrado. Vale, tenemos que tener aquí un cofre o algo, ¿no? Ah, no. Ah, no. Ah, vale. No podíamos haber abierto. Vale. Pues mira, voy a mejorar este. Eh. Vamos a ver ahora. Si llegamos más o menos. Vale. Me vendría bien esa piel en este momento. Vale. 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 Vamos a ver. Vale. Vale. ¡Vamos! 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 Voy a intentar no ponerme en fila. ¿Vale? Voy a intentar no ponerme en fila. Eso mete que flipa. Dime un target. Bien. Perfecto. Eh... Me ha dejado pillado. No puedo moverme. Otulian Aure. ¿Vale? Cuidado esto. Perfecto. Muy bien. Ok. Vamos a ver. De momento vamos bien, eh. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Pues... Me gustaría que tuviera armadura este. La verdad. ¿Cómo? ¿Una emboscada, tío? Sí. Vale. Uy, qué gracioso. Vamos. 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 bien vale lo estuneamos vale pero es que si me muevo que pasa hermano que dices tío pues eso no me lo esperaba yo me ha esquivado y ha atacado vale 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 fuera no importa muy bien amigo vale a ver a ver no lo desplazo este almohad se ha quedado vendido uff ostras vale vale 6 de vida ese no llega ha muerto perfecto vamos a ver dios de puta aquí la que me querían liar la que me querían liar aquí los cabrones vamos a ver un minion vale chavales a ver ahora nos toca lo de los cristales vale el cristal este bueno no los cristales me refiero la torre esta vale y recuerden si algo le llega a pasar al obelisco pagarán con sus vidas o no vamos a por ella vamos a por ella vale vean esto smite a los inolvidos urtulian aure madre mía loco pura 6 chaval por lo que me cuesta a mi quitar 6 de 10 vamos a ver dame un target vale épico bueno bueno nos quitamos un ottocho de encima resulta de poco de loco ahí está así vean detrás de mi vean y aprendan vale vamos a ver bien bien vale no me lo puedo creer qué está pasando uff eso idiota ostia pues me tengo que quitar de en medio a esto eh hola hola ah no me lo tengo que quitar de que si no a ver algo hay algo sí ok ok vale vale Esto A ver Fuera Este no le da Los tentáculos no hacen nada Entonces los prefiero dejar vivos Cuidado y aprende A ver ¿Quieres vivir para siempre? Mira Puedo dispararte a ti en la oscuridad Los voy a parar Que pesado Que pesado Vamos a ver Lo peor es que tiene uno de vida Pero da todo el coraje Salve Vamos a ver Que casi me la lían Cuidado Cuidado y aprende Ok Vale Es daño mágico al disparar de aleja Entonces no afecta la armadura Si va a afectar esto Se puede stunear Ya lo sabía ¿No? Pero había que probar Se puede envenenar Porque es una piedra Pues hemos aguantado muy bien Hemos aguantado de loco Este que esta tocaisimo Tiene dos de armadura Tiene dos de armadura A ver que hay aquí Por cien de oro A ver que podemos Aumentar el daño de ¿De quién? Vale, perfecto Chavales Donde nos mataron Donde nos mataron La ultima vez Vamos a ver Ya se como funciona esto Ya esto es diferente Vale Vale Ese tío no se le puede atacar ¿Vale? No podemos atacarle Tenemos que dejar Que echar los cristales Tenemos que romper los cristales Que queremos que no peten Entonces Vamos a hacerle La ejecución Vale, como con este No puedo hacer otra cosa Dime un objetivo Dime un objetivo Dime un objetivo ¿Quién? No me preocuparé En principio Vale En principio Ahora esto Debería pegarle Un golpe a este ¿Vale? A ver Tenemos que romper los cristales Que no nos interesan Perfecto Nadie espera A la inquisición De los visionarios Vale 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 Bien Esto Lo ponemos aquí Cuidado y aprende Vale Un momento Vale 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 vale, se debería llevar otro golpe que se lo ha llevado vale, bueno, no pasa nada no pasa nada vale vale, esto lo puede romper el lobo vale, esto lo puede romper el lobo perfectísimo, chaval vale, esto lo rompe el lobo soy un desgraciado vale, se muere ah, no, le queda así que piensan que el templo es suyo hostias sobre mi no cadáver vale no me ha matado, pues de puto milagro vamos a ver vamos a ver como hacemos esto es que no se lo que va vale, perfecto le quito siete como estos cristales, no se lo que hacen ah, vale matarlo romper los cristales vale, vale, vale vamos a ver este se ha hecho mucho daño aquí estamos jefe vamos a ver vamos a ver bueno, más es momento de llegar al fondo de todo esto dios mío pero como hacemos para llegar hasta allí nosotros podemos ayudarlos con eso entren al portal oh, tía, que guapo creí que me le iban a liar, eh el ojo de la tormenta recupera el templo de Nubendaval de los troles completa invierno en Nubendaval, en normal bueno vamos a ver amenaza extradimensional he desbloqueado consume H para inspirar a su aliado con lo que aumenta su poder de ataque y reduce su daño vale dispara una flecha que perfore daña todas las unidades a su paso aplica sangrado al primer objetivo que va mortal como a ver chavales, no es por nada pero esto y esto está demasiado fuerte como para elegir esto o esto la verdad vale electrocutador vale alem ah, que esto no es desbloqueado y viene a la regenta árbol de la posesión de Morganovk vale, vale bueno, es que como lo he usado en esta partida este es el que usamos en la anterior luché contra la ley vence a los caballeros oscuros en el puesto de control del ejército oscuro sin sufrir ninguna baja bárbaro a ver, mantenga al menos a un bárbaro joven vivo hasta el final del combate bueno chavales bueno, lo hemos conseguido pasar muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente vídeo de acuerdo no nos quedan aves pues nada chavales cuidado muchísimo nos vemos en el siguiente hasta luego no nos vemos en el siguiente